qué tal amigos cómo están en esta ocasión quiero hacer un pequeño vídeo nada más como dando la orientación de cómo se puede saber lo que la iglesia dice sobre el día de muertos porque recientemente vi un vídeo de nuestra querida cruz iniesta donde ella se pone a hablar del día de muertos pero sus fuentes como tal son páginas de internet agencias de noticias dichos por aquí inconexos y no dice lo que dice la iglesia o sea valga la inconsistencia del asunto que su canal se llama la plenitud de la fe y ella donde se informa pues es en agencias noticiosas y en este y en páginas de internet pues de particulares no lo importante como un católico es tener en cuenta qué es lo que le dice la iglesia a propósito del día de muertos y esto me parece importante entonces les voy a dar como los criterios para el que esté interesado pueda revisar entonces en primer término por dónde estaría bueno empezar lo lo primero que deberían de tener claro es que el día de muertos forma parte de la piedad popular entonces la piedad popular está regida en la iglesia por el directorio de la piedad popular no el directorio de la piedad popular es el que dirige por eso es el que dirige y lo que yo les recomendaría del directorio de piedad popular para que puedan tener claridad en qué es la piedad popular y las razones de ser y por qué está necesaria en la iglesia deben de leer por lo menos el capítulo 1 la introducción y de la primera parte el capítulo 1 donde viene por ejemplo la relación entre la liturgia y la piedad popular la antigüedad cristiana la edad media la época moderna la época contemporánea liturgia y piedad popular problemática actual indicaciones de la historia causas del desequilibrio a la luz de la constitución sobre la liturgia y la importancia de la formación entonces es esa parte verdad entonces esto nos va a contextualizar con muchísima claridad en qué es la piedad popular que no es la piedad popular y cuál es la relación de la piedad popular con la liturgia que esto pues es ya como se amalgama con la digamos la los festejos formales de la iglesia como tal los oficiales no entonces esto ya te va a dar un panorama que leas que leas luego bien del mismo directorio de la piedad popular entonces ya buscas los capítulos específicos que se dediquen al tema que quieres ver en este caso tendrás que buscar el tema específico sobre la muerte el tema específico sobre la muerte viene en el capítulo 7 los sufragios por los difuntos la fe en la resurrección de los muertos el sentido de los sufragios las exequias cristianas otros sufragios y la memoria de los difuntos en la piedad popular entonces eso es lo que rige y es lo que nosotros lo que da las directrices para que los católicos podamos vivir una y un día de muertos digamos católico en toda la extensión de la palabra ok ahora bien porque es tan importante esto bueno precisamente porque desde pablo sexto papa juan paulo segundo benedicto y ahora el papa francisco todos han puesto una gran necesidad una gran énfasis en lo necesario y lo bueno que es la piedad popular por ejemplo para que no anden diciendo como dice la señora cruz verdad que le dice es que mi abuelito dice que hay que ponerle comida a los muertos y que no sé qué y dice o sea esta cruz dice no es que tu abuelito está tontito no le vamos a creer o sea esa actitud de tratar a los a los abuelos como tontitos y que no tienen que creer esa actitud es totalmente contraria a lo que nos pide la iglesia católica al contrario nosotros tenemos que pedir a nuestros abuelos que nos enseñen la piedad popular ahí está la diferencia no a ver abuelo tú enséñame a mí es o sea francamente es estúpido pensar que nosotros le vamos a enseñar al abuelo como como hacer la piedad popular me entienden si si nuestra abuela es la que ha estado viviendo la que ha estado transmitiendo la fe desde la piedad popular es ella la que nos tiene que enseñar a nosotros no nosotros a ella es como decir ya le están tirando los patos a las escopetas no entonces esa actitud de tratar como tontitos a los abuelos eso se tiene que descartar completamente eso no lo enseña la iglesia ni es así al contrario el papa francisco enseña que la piedad popular es una fuerza grande en la evangelización tiene que fomentarse tiene que vivirse y tiene que aprenderse de quienes obviamente lo han estado viviendo ok y la iglesia da las directrices y el párroco dice da las cosas que este que él cree que hay que mejorar las cosas que hay que quitar lo que hay que poner y etcétera etcétera no entonces así nos entendemos entonces porque es importante entender lo que dicen los papas hay que ver qué dicen los papas a propósito de la piedad popular que en específico que dice el papa francisco que si no me equivoco en su primera encíclica a ver déjenme ver bueno el que lo busque simplemente hay que ver en el evangelio y como se llama evangelio gaudium se llama a ver evan heli gaudium y un evangelio gaudium del papa francisco tiene una sección de la piedad popular que se llama la fuerza evangelizadora de la piedad popular que es del 122 numeral 122 al 126 en la fuerza evangelizadora de la piedad popular por ejemplo dice dice el papa francisco en la piedad popular por ser fruto del evangelio inculturado subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar ven esto de hacer como que si los abuelos fueran tontitos eso no no es así sería desconocer la obra del espíritu santo más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada las expresiones de la piedad popular tiene mucho que enseñarnos y para quien sabe leerla son un lugar teológico fíjense lo eleva al lugar teológico que debemos prestar atención particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización entonces esto de que no no nosotros son cosas pasadas nosotros eso eso ya se está superando no cierto lo que el papa está diciendo papa francisco es todo lo contrario nosotros debemos de tomarlas y aprenderlas porque son lugar teológico lugar teológico se le llama a los elementos donde podemos aprender sobre dios entonces cuidado cuidado que no les vengan ahí con que mucho bailecito papa francisco papa francisco pero no leen lo que dice el papa francisco o sea bailar el papa francisco está re bonito pero lo importante no es el bailecito ese lo importante es escuchar al papa francisco y hacerle caso de que ya tenemos la parte de qué es la piedad popular y lo que el papa francisco dice sobre la piedad popular nos quedaría una parte nos queda una parte que es complicada que es tener certeza sobre la parte histórica de lo que ha pasado en méxico para que no nos anden contando leyendas negras verdad entonces aquí hay un problema básicamente están en méxico los historiadores que lo hacen con con buena certeza con que hacen historia estudios históricos verdaderos y están los que pues son un fiasco los que son un fiasco les voy a decir a ver el co uno un buen historiador es el maestro víctor fue el santos ramírez creo que les puedo dejar les voy a dejar un link en la descripción que es es el que es pues el planteamiento histórico de cómo es que nace el día de muertos en méxico el que yo consigo correcto y el que veo que es más apegado a la historia pero también hay otro historiador que se llama patrick johansson patrick johansson ha recibido muchos premios pero él es un francés que se vino a méxico supuestamente a estudiar la cultura azteca y ha hecho una serie de inventos que no tienen fundamento pero que ha ganado muchos premios porque es donde se engancha el estado mexicano para descristianizar toda la historia de méxico entonces el malo es patrick johansson el bueno es uno de los buenos porque hay son como tres es víctor joel santos ramírez el el link que voy a dejar yo es el de víctor joel santos ramírez también está de parte de él hay un documento que es el que se utilizó para para cuando el día de muertos se va a convertir en patrimonio intangible de la humanidad ahí viene pues es un conglomerado hay un documento que tiene varios historiadores unos buenos otros no tanto pero ese documento también está bueno también está bueno porque nos habla sobre la diversidad del día de muertos en toda la república ok entonces el directorio para la piedad popular lo pueden encontrar en la página del vaticano lo que dice el papa francisco sobre el sobre la piedad popular yo les recomiendo empezar por la exhortación apostólica evangelio y gaudium eso a propósito sobre la piedad popular después de ahí la lectura correcta de la historia y con esos tres elementos yo creo que ya tienen suficiente para poder conocer la realidad de lo que es el día de muertos estamos en contacto amigos espero que les haya gustado bye y